Música Que es la que hay mi gente Y andamos ahora mismo caminando por las calles de condado Buscando un sitio que desayunar Pero yo les dije que iba a aprovechar el desayuno continental Pero en verdad no me dio tiempo Como que me quedé pegado dormido Y me levanté tarde Así que ahora vamos a buscar algún sitio de desayunar No voy a desayunar nada fuerte Una batida o algo Así que estamos por las calles de condado Nos paramos aquí un crush Voy a comprarle unas batiditas Para empezar el día Mira es muy chévere Y tengo que presentarles el de lejito Porque no me atrovo a grabarlo A Peanuts Acabo de conocerlo a Peanuts 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 Ya estamos con nuestras bebidas de crush Mira que lindo aquí Y hay unos cambios de planes Porque nuestros planes iniciales Eran ir para la piscina un rato Pero se acuerdan lo que yo le había dicho a ustedes Sobre que ellos están separando las piscinas Disque por grupitos Eso me dio mierda Y yo acabo de pasar por la piscina Y hay un montón de gente allí Muchos nenes chiquitos Y eso me suena a mí como que a muchos Me hago en el agua Y como que no estoy para ese flow So Pichamos esa vuelta Vamos de camino a la playa A ver si en verdad Encontramos un mejor spot Ayer yo noté que las olas estaban bien agresivas Y eso tampoco me tripea mucho Pero mira positivo Con la batillita de mango La baby en bikini Vamos chillin' Ya estamos en la playa Es domingo Son las dos y media del mediodía Y en realidad Esto no está tan lleno El agua está bien fría Pero en verdad El calor está intenso Hay que bañarse Por lo menos hasta el cuello En verdad está súper rica Súper refrescante Verdad baby Ahí metiéndole Salimos de la playa Y estamos de camino ahora A Ponderosa Y en verdad No es que Ponderosa Esa es la mejor opción Pero ya ayer Dejamos un billete allí En la comida En el caso de hoy nos va un poquito más baratito Y Ponderosa Pues el buffet Nos va a llenar Por toda la tarde Que falta hoy Es saludable Es saludable Y pues Es la mejor opción En realidad Quería dejarles saber también Que en la playa Donde estamos ahora Hay un par de cosas que hacer Además de simplemente Sentarte y estar en la playa Habían Allí estaba vendiendo ¿Cómo se llama? Paddleboards Paddleboards No me sale la palabra Ayer le estaba vendiendo Paddleboards Yo creo que más abajo Puedes comprar hasta No sé si kayaks ¿Verdad? No sé si kayaks No sé si kayaks Pero en el mismo condado Hay un par de cosas más que hacer Por lo menos En el área Donde nosotros estábamos Era súper tranquilo En verdad no hay Mucha musiquita Y qué sé yo Pero no hay mucho alboroto En verdad Estamos caminando del hotel Al restaurante Creo que estamos como a Literalmente 10 minutos O 15 De distancia Menos ¿Verdad? Claro que no Como 6 minutos 7 minutos Como 6 minutos Y después de eso Queremos volver para la playa Porque nos gustaría ver el sunset Con una copita de vino ¿Verdad? Todo sentadito Bien relax Creo que ese es el plan Y rezar De que no llueva Y a lo que me parezco A Mr. Guitar Man Le voy a poner una referencia Aquí del Mr. Guitar Man Vamos a tener que cambiar Los planes Porque Nos acabamos de dar cuenta Que Que el fucking Ponderosa Está cerrado Parece que lo vendieron Está literalmente quebrado Lo borraron hasta el logo Diablo Vamos a la mala ¿Qué es esto? So Decidimos que vamos a montarnos En el carro Vamos a guiar Hasta Plaza Las Américas Y vamos a ir al Ponderosa Porque en verdad Somos unos Antojados No podemos pensar en otra cosa Después que nos decidimos En algo So En verdad Estamos caminando Para atrás Para el hotel Para el cuarto Buscar las llaves del carro Y gracias a que me van a criticar Con cojones Porque me van a decir Kevin Pero entonces Vete por ahí Por el condado Que hay muchísimos mejores restaurantes Pero en verdad No sé No se es Ponderosa Ponderosa Nosotros tenemos Con una mecánica ¿Verdad? Que ya se nos metimos Eso en la cabeza Y no podemos Ya pensar en otra cosa Así que esa es la que hay Está para la cámara Está para la cámara Acabamos de salir De comer en Ponderosa Y en verdad Tengo No es una queja Pero es más bien Como que Una incomodidad Y es que En verdad Como que Por esto del COVID Este El salad bar Es medio raro Es buffet Pero entonces Como que Tienes que hacer una fila Y la tipa Coge el plato Te sirve ella Tú le dices lo que tú quieres Y ella te va sirviendo Y como No sé Si esa dinámica A mí me tripea tanto Porque en verdad Mi primer problema Es que yo Unas mezclas Cabronas De comida Bien asquerosas En Ponderosa Y pues Me da como Como para choque Ya vea Las mezclas cabronas Que yo hago So Empezando por ahí Segundo No sé Como que siento Que atrasa Atrasa Porque Tienen que estar esperando Van uno a uno Sirviendo el salad bar O sea que Si hay una persona Como Ana Que pide ensalada Y pide todo el salad bar En un mismo plato Se va a tardar Se va a tardar un poquito Y pues Toma tiempo Esa es mi única incomodidad Pero es porque Yo soy Un huele de bicho En verdad Es un buen trabajo De parte de Ponderosa Que lo hagan así Porque así Evitamos el contagio Pero yo soy un Karen Hombre Y en verdad Este Me quejo por todo ¿Qué tú dices Ana? Saltiste de acuerdo Ahora Toca Ir al cuarto De hotel Y Coger un nap Entre esas Sábanas frías Y hace aire acondicionado Para luego Para luego Como a las seis Seis y media Este Abrir La botellita de vino Ya se acabó Por esta día Que bueno es cuando empieza Y qué malo es cuando se acaba En verdad Porque no tenía la experiencia Tan caro Con cojones Con cojones Y como que hubiera un par de cosas Y en el piso Y en el piso Solamente hay dos cuartos más O sea que no es este tipo de hotel Que tiene un montón de cuartos En el piso Y siempre hay un revolú De gente pasando por los pasillos No En este caso Solamente hay tres cuartos Tres habitaciones por piso Y en verdad Es bastante cómodo En nuestro piso Creo que éramos los únicos Que nos estábamos quedando Si no importa el ruido Que hiciéramos No importaba Nadie se iba a quejar Eso en verdad La pasé súper cabrón Como tú la pasaste Súper bien Vuelve Más que viene No necesariamente Para ese hotel No verdad Hay que seguir buscando A ver Esa fue una oferta Que salió de hoy De hoy para hoy Y la cogimos Pero no necesariamente Para ese hotel Así que hasta aquí Los dejo con el video de hoy Gracias por suscribirte Fuimos casi 1200 followers Gracias por Ver este canal Y por apoyarme Pendiente a los nuevos videos Que voy a estar subiendo Esta semana Que en verdad Van a estar súper cool Y nada Búscame en todas las redes sociales Como Que Boca Habana Busca a Ana como Ana C.Rotz ¿Verdad? Así es Ana C.E.Rotz Así como estés ahí Búsquenla Den nos follow Y chequense Lo que va a estar pasando Esta semana Nos vemos mi gente Pronto tengo Noticias chéveres Así que Nunca dejen de estar pendientes Bye Búsquenla Búsquenla Búsquenla